Música ¿Dónde crees que vas? Es un tren, llega a su final como todos nosotros Sin salida, perseguido por un actor Dime, expiocada Señora Burke Ahora sí recordaste cómo me llamo Bueno, toda la caballería completa La anciana, una pequeña niña y un agente de ventas ¡Ay, qué voy a hacer! Te diré exactamente lo que vas a hacer Vas a besar el piso con tu gran boca No es una gran idea Combate por tiempo, nivel 4 Bueno, de donde yo soy, te enseñan A nunca llevar un cuchillo o estar en un tiro Eso dispara, dardos de plástico Es cierto Mientras que esta espada, corta cuellos Para atrás y dése vuelta Y para usted, señor Les pastelifican Gracias Bien, bien, excelente Ahora voy por tu amigo, pelu ¡Suscríbete al canal! No se preocupen, conozco un pequeño truco que abre rutina en su orilla. No se preocupen, conozco un pequeño truco. No se preocupen, conozco un pequeño truco.